Hola amigos, muy buenas tardes. Ahorita vamos aquí con el cestico a recoger los huevitos de la gallina, el gallinero. Y cuando me dicen, ¿por qué te preocupas tanto por alimentar a tus gallinas? Y ahí está contestándome, que coman bien. Bien, pues les comento que la razón por la que me gusta que mis gallinas coman sano es porque de ahí depende la calidad del huevito que me voy a comer yo después. Y ahí está, miren, la señora Ufrocina. Ufrocina, ¿cómo te alimentas tú aquí en el guayabo? Miren esta, esta está aquí en su hora del baño. Ya no me molestes, mamá, que ando despulgándome. Ya vino mamá a recoger los huevitos que pusimos. Sí, vamos a ver qué tenemos. Miren ustedes, huevitos de calidad. Porque ayer nos recogimos huevos. Esos azulitos los puso la ranferita. Pusiste huevitos azulitos. Miren, vamos a ver cuántos tenemos. Aquí están los huevitos que tenemos. Tenemos uno. Dos. Ay, se rompe. Ay, se rompe. Casi se me cae. A ver, vamos a componer. Oye, Paco. Se cae, se cae. Ahí está. Creo que no se cae ahí. Se caen los huevos, se rompe. Tenemos tres. Tres. Cuatro. Cinco. Ahora vamos adentro y los lavamos. Me gusta lavar los huevitos. Seis. Siete. Ocho. Madre santa. Y nueve huevitos. Hay alguien que puso dos veces en un día. No sé quién de ellas fue. Pero hay alguien que puso dos huevitos. ¿Quién sería? Niña, gracias por los huevitos. Miren. Ahí nos vamos. Ahorita vengo. Porque voy a sacarlas a pasear. A pastar. Pastico. ¿Ok? Ahí nos vemos. Chío, amores. Ahorita mamá viene a sacarlas a comer pasto. Ay, Dios mío. La frocina está poniendo huevo nuevamente. Y hacía rato que mi frocinita no me daba huevos. Pero ya estaba volviendo a poner huevitos. Bueno. Pues recuerden lo que siempre les digo. El que siembra y cría. Ven acá, niña. ¿Qué pasa con el que siembra y cría? Crece de noche y de día. Hasta la próxima. Me gusta dejarles espacito de tierra. Porque ellas se dan sus bañitos. Es como su jacuzzi privado. ¡Ajú! ¡Jejeje! ¡Jejeje!